El ritmo que lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi miento se mueve, venga el ritmo como nos tiene Albo música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Todas mi miento se mueve, venga el ritmo como nos tiene Albo música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansi, se cansa, mancheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Mi Barbie, Milly William, me gusta, freeze Lo DJ no miente, le gusta a mi gente, eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca bajamos, eso es sofado y blan ¿Dónde está obligante? Me va a booger la tete ¿Dónde está obligante? Say yeah 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 1, 2, 3, let's go! Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero no tengo en mi mano Estamos duros, sí, ok vamos, y con el tiempo nos seguimos en el bandido Que seguimos rompeando aquí, esta fiesta tiene fría Botellas para arriba, sí, los tengo en la vida rompeando y yo sigo aquí Que seguimos rompeando aquí, esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está obligante? Me va a booger la tete ¿Y dónde está obligante? Say yeah 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 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, let's go! 2, 3, let's go!